Bueno, muy bien, ahí vemos las imágenes de este video que se venía viralizando a raíz del choque que ocurrió en Ramal Campana, kilómetro 53, lo tenemos en línea. Bueno, ahí vemos la camioneta que venía en contramano, pasando camión tras camión, hasta que finalmente la suerte se termina y termina impactando con la parte delantera de este camión. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes impresionantes de este accidente fatal y estamos en comunicación con la persona que grabó estas imágenes. Martín Cersócimo, aquí estamos, Roxana Vázquez, Sergio Lapegüe, te saludamos. Martín, buen día. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Contanos, vos, digamos, ¿esto qué hora fue? Vamos por parte, a ver. Mira, nosotros estamos viajando hacia Córdoba, veníamos por la autopista, a la altura debe ser del kilómetro 49, 48, hay una subida muy grande a la Panamericana. Me llamó la atención ver un auto con las luces rojas de posición atrás y lo empezamos a ver pensando que subió una persona en contramano por error y esperando que baje. Y empezaron a pasar los kilómetros y esta persona no bajaba, no bajaba, llamamos al 911 para informar la situación. Nos atendían, iban a hacer el reporte y al minuto y medio, dos minutos, pasó el accidente. Digamos, ¿y vos viste cuando esta camioneta sube, digamos, en contramano? Claro. Ah, ¿y cómo sube? ¿Por la colectora? Sube por la colectora y agarra a Panamericana, empieza a circular por el carril lento, sería, y en un momento se empieza a cruzar al carril rápido. Ah. Martín, pero iba, digamos, manejando, más allá de la infracción obvia de estar en contramano, ¿iba manejando derecho o iba así zagueando? Sí, 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 no, no, una cosa muy loca porque no ves, o sea, no parecía una persona niebria. Claro, por eso te pregunto. De hecho, en algún momento él frena, después acelera, o sea, lo paso porque vengo por el otro carril en una velocidad que es donde nos llamó la atención y después nos alcanza. O sea, que es como que acelera, frena a la persona. Sí, estoy viendo en la imagen, ¿se ve como que alguien hace señas del lado derecho, puede ser? No, iba solo, iba solo. La persona, cuando yo, después del accidente, no seguí filmando, bajé para ver la situación, qué es lo que había pasado, tratamos de auxiliar al conductor del camión, pero la persona estaba sola en la camioneta. ¿El conductor del camión quedó herido? El conductor se bajó solo, se bajó por sus medios, hasta lo que llegamos a ver, después, bueno, seguí mi viaje por un tema que tampoco podíamos hacer mucho porque a esta altura de la Panamericana hay un alambrado y no se puede cruzar. Claro. Empezó a asistirlo la gente desde el lado del carril que va a Capital Federal. O sea, digamos, la camioneta va por el carril izquierdo, primero va por el carril derecho, en lento, después se cruza por el carril izquierdo, que es donde van justamente los vehículos más rápidos. Exactamente, y el video que ustedes tienen es un editado, porque obviamente no me lo deja subir completo, pero antes hay una sucesión de esquivar una ambulancia y un camión más. Bueno, bueno. O sea, esto es una crónica anunciada que uno no puede hacer nada, lamentablemente uno se siente con esta situación. A ver, el consuelo del tonto, como digo yo, es que afortunadamente chocó contra un camión y contra un vehículo con una familia. O sea, el nivel del impacto, o sea, el camión si bien está deteriorado, la persona se bajó del camión caminando. Si esto hubiese sido una familia en un vehículo, hubiese sido una catástrofe mucho más grande. Qué tremendo. Y él sube, me decís más o menos, en el kilómetro 49, una cosa así. Sí, habría que buscar, sí, en el plano de la subida más grande que hay anterior. Yo digo, para mí pasa dos bajadas, porque fue lo primero que nosotros pensamos. Esta persona se equivoca y baja en la próxima subida, por así decirlo. Martín, y desde el momento que vos lo ves, que se mete por colectora en contramano, ¿cuánto tiempo pasa cuando empezás a filmar? Y deben haber pasado más o menos 3 o 4 minutos, porque yo llamo al 911 para informar la situación. Cuando corto con el 911, empiezo a filmarlo porque no podíamos... Porque sabía que iba a pasar. Y no, a ver, cuando vos ves, uno se puede subir, se puede equivocar, porque nos podemos equivocar, pero te das cuenta que pasa un camión, dos camiones que te vienen de frente y te corres para el costado. Un micro de larga distancia también cruzaron.